El seminario sobre la lógica de Hegel. En esta oportunidad tenemos el panel de discusión de Pedro Sepúlveda y Lilia Profili, que se titula La circularidad geológica, el comienzo final y su relevancia para el programa filosófico hegeliano. Voy a presentar a los ponentes a continuación. La doctora Profili es profesora, licenciada y doctora en filosofía para la filosofía, donde se desempeña como profesora asociada en la Cátedra de Metafísica de la Carrera de Filosofía e investigadora permanente del Centro de Estudios de Filosofía Clásica Alemana. Ha realizado estaciones de estudio en el Goethe-Institut de Bonn en 2011 y de investigación doctoral en el Instituto de Filosofía de la Fer Universität de Hagen en 2016, bajo la dirección del profesor Dr. Thomas Sorenhoffman. En el corriente año ha resultado beneficiario de una beca postdoctoral del Servicio Alemán de Intercambio Académico, para realizar una estancia de investigación en el Hegel Archiv de la Rural Universität Bochum. Como docente de la Universidad Nacional de Cuyo, ha dictado seminarios y cursos sobre distintos temas de la historia y la filosofía. Se dedica en especial a la investigación en el campo de la metafísica antigua, la filosofía moderna y la filosofía clásica alemana. Entre sus publicaciones recientes cuentan Operaciones Fundamentales de Lógica Genética, publicado en el libro Filosófico, la religión en la enciclopedia de las ciencias filosóficas, diferencias estructurales respecto a las lecciones sobre filosofía de la religión, aparecido en Análisis del Seminario de Historia en la Filosofía, la idea de la libertad en Yachar Rousseau, publicado en la revista Eidos, e hitos y avatares de la metafísica. Un libro de reciente aparición, publicado por la editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. El doctor Pedro Sepúlveda es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, Chile, y la Feria Universität de Hagen, Alemania, en el marco de la Red Germano Latinoamericana de Investigación y Doctorado en Filosofía, Filorred. Es también asistente académico en 2019-20 en la Feria Universität de Hagen, Instituto para Filosofía, y la Lergevitz Philosophies Bay. Actualmente es investigador postdoctoral Anit von De Sik, con un proyecto acerca de la relación entre lógica trascendental y lógica especulativa en la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, Chile. Ha sido profesor invitado del Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, Chile, y por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Sus áreas de investigación se concentran en la filosofía clásica alemana, sobre todo Kant y Hegel, la relación entre lógica y metafísica, los nexos con la filosofía del derecho y su deriva en la tradición inaugurada por la fenomenología de Husserl. Ha publicado su libro, La unidad de Hegel, una fenomenología del concepto, en Biblios 2018, y artículos en revistas especializadas como la revista de estudios kantianos, Hegel-Yarmuch, entre otros. Sin más, les se van las palabras a los ponentes y les deseo una gran discusión. Bien, muchas gracias querido Carlos por la amable presentación. Como ya bien lo dijo Carlos, este es un panel, un panel a dos voces. Por lo mismo quisiera hablar primeramente en plural. Con Lelia Profili quisiéramos agradecer al grupo Hegel, al Centro de Estudios Filosóficos de la UCP, por supuesto al profesor Miguel Yusti por invitarnos a este hermoso seminario, Andrés Cayetano, también quisiera agradecerle por el soporte técnico. Y bueno, como se trata de un seminario acerca de la pregunta por el comienzo de la ciencia, esperamos que este sea justamente eso, un comienzo, el comienzo de muchos seminarios más, de muchas actividades más. Voy a proyectar también, como ha sido la tónica, vamos a proyectar nuestros textos, porque así el documento ejerce como una especie de fuerza de gravedad. Bueno, un segundo, ahí. Bien. Entonces. Al final de este primer seminario sobre la actualidad del pensamiento de Hegel, quisiéramos comenzar nuestro panel de discusión deteniéndonos un instante en la noción de actualidad propiamente tal. Dicha noción presenta al menos dos modos de comprensión en sentido especulativo. A saber, por un lado, el de la vigencia histórica de un tiempo determinado, y, por otro lado, el de la denominada realidad efectiva. Con ello, exhortamos a quienes nos escuchan a tener siempre presente esta situación polisémica del comienzo, cuya solución podrá tener lugar recién al cabo de nuestra presentación. Por lo pronto, de aquí en más, dividiremos este panel en tres grandes secciones. En la primera de ellas, será abordado el problema de la actualidad del comienzo de la lógica de Hegel. La noción de actualidad ocupará allí el sentido de una fuerza vital presente en este modo de iniciar el acto del filosofal, cuestión que permitirá, además, hacernos cargo de la rúbrica que señaló el rumbo general de este seminario. En la segunda sección, la profesora Profili abordará el concepto del método desarrollado al final de la ciencia de la lógica. En virtud de ello, al mostrar que el comienzo y el final son momentos del método de esta ciencia, se cumplirá el sentido de lo que llamamos la circularidad de lo lógico. En la última parte, abriremos la discusión, exponiendo la importancia de dicha operación circular para la comprensión de la totalidad del programa filosófico hegeliano. Por esta vía, examinaremos también dos aspectos involucrados en la pregunta aumentada en el subtítulo del seminario. El primer aspecto es de orden sistemático, y su meta consiste en poder hacer ver la preeminencia de la lógica para el proyecto enciclopédico en general. El segundo aspecto es de carácter político, y refiere más bien a la pregunta acerca del modo práctico de valoración de la actualidad en sí misma. Al concebirla allí como lo realmente efectivo, esta última sección podrá ser así llamada el comienzo de la actualidad. Pues bien, vamos entonces de camino recorrido por los distintos momentos de nuestra presentación. Entonces, este es el primer punto, la actualidad del comienzo. En este inicio presentamos dos tesis de lectura acerca de la actualidad del comienzo en sentido especulativo. Primera tesis. El desciframiento de aquello que aún está en vigor respecto del comienzo lógico de la filosofía se juega, pensado desde la forma, en el denominado método de la presentación crítica del concepto. El modo de exhibición de esta ciencia despliega por sí mismo lo puramente conceptual de la totalidad a la manera de una genética inmanente de la forma lógica. Esta morfogénesis especulativa expresa un ejercicio de autoaplicación de los conceptos, cuyo resultado trae consigo aquello que Healy llama, en A y en B, una circulación en sí misma. Breve nota explicativa, A y B refieren entonces a las ediciones de 1812 y después editadas póstumamente en 1832, del libro El Ser en 1812 y en 1832 la Doctrina del Ser. Le llamamos entonces para simplificar. Segunda tesis. La actualidad del comienzo de lo lógico, considerada ahora desde el contenido, yace en la radicalización hegeliana del que llamamos el pensamiento autocrítico incondicionado. Gracias a nuestra primera tesis, la de la circularidad lógica como presentación morfogenética, se vuelve posible comprender a su vez aquella relación entre el comienzo y el final, mediante la cual ambos llegan a ser su otro. El comienzo, el final. Y el final, el comienzo. En este sentido, el comienzo lógico debe suponer, dicho solo en B, que el principio de la ciencia se encuentra actuando ya desde su comienzo. Es por ello que el problema del inicio exige asumir un sentido circular autodiferenciante de la totalidad como base de la comprensión terminológica de la ciencia de la lógica. Dicho en pocas palabras, el comienzo de la lógica especulativa abre su recorrido al interior de dicha totalidad bajo el modo de la unificación completa entre la forma y el contenido del pensar. En última instancia, es la totalidad circular la que hace posible que el principio de la exposición se haya presente de inicio a fin. La lógica de Hegel exhibe en consecuencia los momentos del método como estaciones de paso, a través de las cuales se manifiesta la naturaleza del conocer como la circularidad autodiferenciada del comienzo y el fin. Planteado ahora de modo sistemático. Esta circularidad de lo lógico puede ser también iluminada desde la circularidad de la enciclopedia filosófica. Cada círculo científico de este proyecto de sistema concluye siempre sobre sí mismo para abrirse nuevamente y recomenzar de esta manera desde el anverso de uno, el reverso del otro. Un buen ejemplo de este movimiento cíclico lo constituye la relación entre el final de la fenomenología del espíritu y el comienzo de la ciencia de la lógica. El concepto que sirve de eje para entablar dicha relación es el de la certeza que ha devenido verdad. Dicha certeza verdad sabe ahora que el objeto es ella misma viniendo a ser así dos cosas a la vez. Uno, la incorporación del objeto en el sentido directo de la anulación de su carácter exterior y dos, la expansión completa de la subjetividad en la objetividad. En la fenomenología, ambos movimientos constituyen la unidad inmediata entre la forma objetual de la verdad y el cinismo que sabe, la verdad y la certeza, mientras que en la lógica se hablará más bien de la unidad del saber con su exteriorización. En buenas cuentas, el comienzo lógico presenta la necesidad de partir por la inmediatez más simple de todas. Hegel llamó el ser puro a esta máxima abstracción sin ninguna determinación ni cumplimiento ulterior. Semejante ser puro es, por ende, lo que comienza en tanto aquello que abre el desarrollo subsiguiente de todo lo lógico. Sin embargo, y este es el punto, en el comienzo ya está incubado, de hecho solo en vez, lo que permanece completamente inmanente a todas sus determinaciones posteriores. Por ello, al final viene a ser la verdad del comienzo y la denominada línea del movimiento progresivo de la ciencia se convierte de esta forma en un círculo. Al comienzo, el final se encuentra oculto. Y al revés, al final será hallado el mismo comienzo, pero desarrollado allí por completo. Propuesto de nuestra segunda tesis, todo depende de poder concebir lo que sigue presente ante el pensar luego de haber apartado todos los supuestos. En términos de contenido, la tesis de Hegel consiste en que el comienzo debe ser hecho sin ninguna presuposición. Este es presuntamente el dictum que justificó su deseo de pensar en libertad y al mismo tiempo bajo la fuerza de la necesidad. La libertad ocupa aquí el sentido de la autodeterminación más radical del pensar, cuestión que incluye al inicio también la crítica de sus propias presuposiciones. Hacer filosofía en sentido especulativo exige desde el comienzo la crítica más minuciosa del pensar y el consecuente examen del encadenamiento derivativo de todos sus conceptos. Este autocriticismo radical tomó en la lógica la forma definitiva de pensamientos sin presuposiciones. El raciocinio de este argumento descansa en la premisa de que el pensar puede comenzar a ser libre si acaso logra desprenderse antes de todos sus contenidos heredados. Pensar libremente corresponde por consiguiente a un ejercicio de autocrítica sobre todas las formas del pensar. En aquel momento, y esto es lo fundamental, cuando todo lo previo haya sido suspendido, la tesis especulativa sostiene que justo en ese momento de máxima abstracción debe quedar todavía un resto. Dicho resto es el ser del pensar y por él había que hacer el comienzo. Llegados a este punto, valga la pena recordar la advertencia acerca del carácter histórico del nombre que bautiza este comienzo. Hegel nos ofrece aquí incluso abandonar el concepto de ser puro a la hora de pensar el inicio de la ciencia lógica. El motivo de ello consiste en que acá no debe importar tanto el título de la categoría cuanto más bien la premisa que llama a pensar lo más abstracto posible. Al asumir esta premisa, la conclusión arroja que el comienzo de la filosofía deba ser realizado desde la carencia absoluta de todo contenido o también desde el vacío sin más. Puestas así las cosas, nuestra segunda tesis, la de la carencia de presuposiciones, viene a conectar con la primera tesis acerca del carácter circular de la filosofía bajo las siguientes condiciones. Primero, al dejar a un lado sus presuposiciones, el pensar comienza a abrir la dimensión de su propia libertad. Segundo, esta libertad se manifiesta al inicio bajo el destello de una decisión. ¿Cuál? La de querer pensar por sí mismo. Tercero, Hegel tematizó esta decisión en la lógica como el pensar del pensar en cuanto tal. Cuarto, este pensar que se libera al comienzo de sus presuposiciones, traza después el recorrido que va desde su forma más abstracta hasta su forma o la forma más rica en contenidos. Esta, la última forma, es el ser del comienzo, pero que ha llegado ahora a su verdad. Gracias a esta forma completa es posible pensar que la actualidad del comienzo hegeliano se halle justamente en la libertad que causa el movimiento entero de la lógica y que al final de ella permite reiniciar el camino del pensar en el filosofar. En este comienzo circular, la odisea del pensar y la osadía de la libertad, como diría Hegel, son por lo tanto lo mismo. Bien, dejo aquí de compartir y doy paso de esta forma a mi compañera Lelia Profilio. Bueno, muchas gracias Pedro. Antes de empezar la lectura me gustaría a mí también agradecer a todo el grupo de estudios sobre la actualidad del pensamiento de Hegel de la Pontificia Universidad Católica del Perú y muy en especial al profesor Yusti por la cordial invitación y también felicitarlos por la iniciativa de este intercambio, de este evento y por el esfuerzo mancomunado que están llevando a cabo que implica repensar una obra de la profundidad y del talante especulativo de la ciencia de la lógica. Así que bueno, muchas gracias y felicitaciones. Yo también voy a compartir mi texto. El título de la segunda parte de este panel es La circularidad de lo lógico o la reversibilidad del comienzo y el resultado. En su explicación el profesor Sepúlveda ha dilucidado ya en qué sentido el comienzo contiene como incubado el desarrollo y el resultado del proceso lógico y cuál es la condicio sine qua non de esa vinculación especulativa entre los tres momentos, a saber, la presencia de aquello que permanece inmanente en todo el movimiento. Ahora nos toca desentrañar la naturaleza de esa forma inmanente que es a la vez el comienzo y el resultado. Hegel explicita la íntima relación entre ambos al final de la ciencia de la lógica con ocasión de la exposición de la última y más abarcadora de las determinaciones del pensar, la del método. Al respecto se expresa en los siguientes términos, cito, la determinación que el método se crea en su resultado convierte el comienzo inmediato en un comienzo mediado. A la inversa, el resultado es la determinación mediante la cual se desenvuelve esta mediación suya. Esta retorna mediante un contenido a su comienzo de tal modo que no solo lo restablece como un comienzo determinado, sino que el resultado es a la vez la determinación superada y con ello también el restablecimiento de la primera indeterminación en la que había comenzado. Fin de la cita. La cuestión formulada aquí inmediatamente nos incita a preguntar en qué sentido debemos pensar la identidad del resultado y el comienzo de la mediación lógica. O, en otras palabras, en qué sentido el método, el resultado, es a la vez el comienzo. Como se anticipó en la presentación del profesor Sepúlveda, la identidad mediada de resultado y comienzo pone en evidencia por de pronto la ejecución intrínsecamente circular y ahora que la mentada operación circular está vinculada por un lado con la naturaleza específica del movimiento especulativo que Hegel describe como un determinar progresivo y a la vez como un fundamental regresivo. Por otro, con el hecho fundamental de que en el método mismo se muestra el agente más extensivo y más intensivo del proceso completo. Nos concentraremos en este doble aspecto del método a fin de ahondar en la comprensión de la unidad mediada del comienzo y el resultado en la progresión lógica. Para iniciar esta empresa debemos recordar que en la ciencia de la lógica la doctrina del método se halla indirectamente precedida de las disquisiciones sobre la idea del conocer. Hegel había destacado en ese capítulo la finitud intrínseca de todas las operaciones de la subjetividad que permanece siempre afectada por la exterioridad entre la forma y el contenido del conocimiento. Esta exterioridad persiste indefectiblemente en las dos funciones analítica y sintética propias del conocer. El proceder analítico que disuelve un material dado de modo inmediato en una multiplicidad de determinaciones conceptuales en el proceder analítico perdón la subjetividad se comporta siempre solo de un modo receptivo. Se limita a recibir una materia dada exteriormente para descomponerla en una serie de elementos conceptuales sin relación alguna. Algo análogo acontece en la actividad sintética aun cuando ella produce un enlace de lo múltiple según una conexión necesaria acoge la multiplicidad como procedente de un contenido dado. Por esta razón incluso el método sintético mantiene un carácter unilateralmente subjetivo y extrínseco frente al contenido del conocimiento y posee una necesidad subjetiva más exterior y arbitraria para el objeto. En ambas operaciones la analítica y la sintética subsiste el presupuesto que afecta y define a la subjetividad finita como tal a saber el de un en sí independiente frente a la actividad subjetiva que señala el límite exterior de su propia espontaneidad. Constituyen el trasfondo de estas consideraciones hegelianas acerca de la doble manera de funcionar analítico-sintética propia de la subjetividad finita las reflexiones sobre el método matemático llevadas a cabo por el racionalismo precantiano pero en especial por el propio Kant. Precisamente fue Kant quien en los prolegómenos a toda metafísica futura en el parágrafo quinto caracterizó el método analítico como regresivo para diferenciarlo del sintético o progresivo. Cito a Kant el método analítico significa solamente que se parte de lo que es buscado como si fuese algo dado y se asciende a las condiciones bajo las cuales es posible y podría llamarse mejor un modo de proceder regresivo a diferencia del sintético o progresivo. Esta caracterización kantiana de ambos procesos cognitivos resultará decisiva para Hegel puesto que será asimilada y transformada en su concepción del método absoluto. En la medida en que él rebasa tanto las limitaciones del proceder analítico cuanto las del sintético integra de modo especulativo todas las ejecuciones del conocer y goza en consecuencia de la doble eficacia de producir a la vez un determinar progresivo y un fundamental regresivo. Según su lado analítico comienza con una inmediatez desde la cual desarrolla las ulteriores determinaciones de un modo genético inmanente. Según su aspecto sintético vincula recíprocamente las múltiples categorías reduciéndolas a la unidad de la forma que en ellas se refiere a sí misma de manera dialéctica. Sin embargo al contrario de lo que acontece en el conocer finito en el método absoluto el lado analítico se asocia con la actividad constructivo progresiva y el lado sintético con el operar deductivo regresivo. Esta inversión encuentra su razón de ser en la transformación especulativa que todas las funciones del conocer experimentan con su integración dialéctica en la doctrina del método. En la esfera del conocer finito tal y como hubo excogitado Kant el movimiento analítico posee siempre un carácter regresivo mientras que el procedimiento sintético es siempre progresivo. Este hecho tiene su raíz en la exterioridad entre la forma y el contenido que afecta todas las operaciones cognitivas. para una subjetividad constituida desde tal oposición la determinación de la realidad del objeto esto es el determinar progresivo tiene siempre una naturaleza sintética porque avanza desde lo múltiple dado en la intuición a la unidad del objeto. Este proceso sintético es además radicalmente distinto de la fundamentación regresiva que para el conocer finito presenta inevitablemente una índole analítica presupone la unidad del objeto que debe ser disuelta en sus elementos constitutivos hasta descubrir sus condiciones de posibilidad. No ocurre lo mismo en la esfera del método absoluto cuya especificidad reside en la unidad de la forma y el contenido. En este caso se trata de un proceso donde el contenido es generado por el mismo desenvolvimiento formal. En consecuencia la determinación progresiva no parte de una multiplicidad inmediata sino de la unidad formal que produce sus propias diferencias en virtud de un desarrollo inmanente. El movimiento progresivo posee entonces una naturaleza analítica pero a la vez coincide con el fundamental regresivo. Este último aspecto del método presenta a sí mismo un carácter sintético porque consiste en un avanzar hacia la unidad especulativa que asume toda la sucesión categorial y que reduce todas las determinaciones lógicas a la unidad de su fundamento. En el campo del método absoluto la determinación progresiva es analítico constructiva y el fundamental regresivo es sintético deductivo. Mas ambos aspectos no son procedimientos diferentes sino las dos caras de un único movimiento el de la autodeterminación inmanente de la forma. En la descripción arriba reseñada resulta evidente que la diferencia más profunda entre el método absoluto y todos los modos de proceder propios del conocer o de la subjetividad finita estriba en la identidad de forma y contenido. Esta identidad queda anticipada desde las primeras páginas de la ciencia de la lógica donde Hegel insiste en la total dependencia entre el estatuto propiamente científico del saber filosófico y su desarrollo sistemático conforme a este método. Cito El método que yo sigo en este sistema de la lógica es el único verdadero. Esto es evidente por sí mismo porque él no es nada diferente de su objeto y contenido pues es el contenido en sí la dialéctica que él encierra en sí mismo la que lo mueve hacia adelante. Fin de la cita. La unidad de forma y contenido de la que aquí se trata es tal que cuando menos induce a pensar en una analogía con el concepto de la intuición intelectual. Sobre este punto conviene recordar que la posibilidad de la intuición intelectual había sido tema de acaloradas controversias desde su negación para el entendimiento humano en la filosofía kanteana y hasta su institución en principio del saber filosófico con Fichte y Schelling. En el sistema del idealismo trascendental este último lo había definido en los siguientes términos como un saber cuyo objeto no es independiente de él mismo por ende un saber que es al mismo tiempo un producir su objeto una intuición que produce libremente y en la cual lo que produce y lo producido son uno y lo mismo fin de la cita de Schelling en cierto sentido mutatis mutandis el método absoluto presenta una estructura semejante a la de esa intuición intelectual que es al mismo tiempo producir su objeto y donde lo que produce y lo producido son uno y lo mismo sin embargo existe una diferencia radical entre el modo en que Schelling y antes que el Fichte entendieron la intuición intelectual y el modo en que Hegel comprende el método ya en las reflexiones iniciales acerca de cuál debe ser el comienzo de la ciencia Hegel se había pronunciado de modo crítico sobre quienes cito pretendían comenzar como con un pistoletazo desde una intuición intelectual y estar dispensados del método y de la lógica fin de la cita mientras que Schelling y Fichte pensaron la intuición intelectual como el punto de partida inmediato del saber científico Hegel en cambio demuestra desde el mismo comienzo la imposibilidad de independizar la inmediatez respecto de la mediación Si atendemos a su potencial genético y autoproductivo designado por la identidad de forma y contenido habremos de reconocer que la estructura del método coincide con la de la intuición intelectual al contrario si reparamos en el hecho de que no se trata de un saber inmediato sino de una mediación y sensus stricto del resultado de la mediación deberemos concluir que no se identifica con ella no es una cuestión baladí por cierto que ya en los primeros escritos que llena Hegel exigiera comprender el saber especulativo como identidad de intuición y reflexión si el método posee una estructura análoga a la de la intuición intelectual en el sentido de ser una actividad puramente genética entonces sólo puede mostrarse en su verdadera complexión como resultado de su propia mediación y en el comienzo debe aparecer sólo bajo una configuración abstracta como un en sí carente todavía de contenido determinado resulta claro entonces que el comienzo pone solamente la figura inmediata de la forma absoluta su primera ejecución aún abstracta en el comienzo aparece la potencia lógica misma el método pero aún en su primera inmediatez indiferenciada o vacía en relación con el movimiento que se inicia a partir de él este comienzo se presenta como un positum como algo recogido o encontrado un simple en sí cuya única determinación es la mera referencia a sí mismo esto es un puro ser sin embargo desde la doctrina del método este positum se descubre como una función de la forma subyacente a todo el proceso en las reflexiones preliminares sobre el comienzo de la ciencia Hegel había señalado que cito él puede considerarse o bien de una manera mediada como resultado o bien de una manera inmediata como comienzo efectivamente tal y como quedó demostrado en la argumentación del profesor Sepúlveda el comienzo lógico es ya el resultado de una mediación puesto que ha surgido del itinerario reflexivo de la conciencia subjetiva como superación de la oposición entre la forma y el contenido del saber o de la contraposición entre la reflexión subjetiva la certeza y su objeto la verdad por ello mismo emerge como la pura unidad de inmediatez y mediación y no es nada más que la forma vacía de la autorreferencia negativa cuya definición abstracta reza identidad de la identidad y de la no identidad el comienzo constituye así la figura más abstracta de lo lógico la de la universalidad que contiene la contradicción y por eso el principio de su desarrollo genético este hecho es de la mayor significación puesto que establece la posibilidad de una génesis inmanente de las categorías si la consideración científica no puede admitir en ningún caso presuposiciones extrínsecas al proceso lógico necesariamente el avance debe producirse por una autodiferenciación intrínseca del universal mismo y este progreso genético sólo es posible porque el comienzo reside en la universalidad que encierra la contradicción la relación inmanente entre el comienzo y el desarrollo es decisiva para el sistema lógico íntegro acerca de esta conexión entre comienzo y desarrollo Carl Dussin en el problema de la subjetividad en la lógica de Hegel objeta que cito el avance dialéctico descansa en la universalidad concreta cuya posibilidad lógica y cognosibilidad es en última instancia sólo postulada a pesar de todo intento de prueba fin de la cita de Dussin el reparo expresado aquí pierde asidero cuando se atiende al hecho fundamental de que el concepto de la universalidad concreta en su primera figura potencial inmediata como se comprueba en la fenomenología e incluso en la primera lógica de Hiena es el resultado necesario del proceder intrínseco de la reflexión no se trata en ningún caso de un simple presupuesto o postulado sino del agente lógico que emerge en el medio de la subjetividad como resultado de la anulación de la reflexión y de sus contenidos abriendo así la puerta de ingreso en lo que Hegel llama saber absoluto aún cuando este resultado tal como él surge del itinerario reflexivo de la conciencia posea la forma abstracta del inmediato conlleva dentro de sí el principio dialéctico del desenvolvimiento sistemático en tal sentido el presupuesto de la lógica queda justificado por el proceso dialéctico de la reflexión subjetiva impulsado por la negatividad del comienzo todo el curso siguiente adquiere la índole de una presentación genética de las categorías o para utilizar el nombre propuesto por el profesor Sepúlveda de una exposición morfogenética se trata de un movimiento donde cada determinación lógica es generada por la contradicción interna del momento anterior en efecto la contradicción impulsa a cada momento a mostrarse referido a su contrario esto es lo que Hegel denomina el primar negativo este último se descubre implicado en la categoría inicial porque ella sólo adquiere delimitación al diferenciarse respecto de aquel por medio del desenvolvimiento de esta contradicción la unidad inicial se duplica dando lugar a una relación entre polos opuestos de modo que la primera negación no consiste simplemente en el contenido opuesto en lo mediado por la oposición sino antes bien en lo mediador mismo esto es en la recíproca referencia entre los contrarios y consecuentemente en la reducción del inmediato inicial a un momento de la mediación de tal manera la universalidad inicial queda escindida y desplegada en una antinomia de contrarios aquí resulta relevante comprender que esta contradicción irresuelta está presente no sólo en la unidad escindida en la relación sino también en cada uno de los polos vinculados en ella cada uno encierra su contrario en su propia definición de modo que ambos se muestran mediados por el otro el tercer paso permite restaurar la unidad desdoblada en la relación mediante la superación de la contradicción lo que Hegel llama el segundo momento negativo o lo negativo de lo negativo Hegel denomina este paso negativo de lo negativo porque se efectúa con la negación de la primera negación que ya se aplica en efecto al consistir independiente de los contrarios que ahora se descubren como momentos de una mediación que los contiene las determinaciones escindidas aunque opuestas permanecen referidas la una a la otra porque ellas manifiestan una autoduplicación de la forma originaria en ella tienen su origen y ella persiste como la base de la contradicción y la diferencia de las mismas sólo en virtud de esta unidad los opuestos se refieren recíprocamente y tienen su contrario dentro de ellos mismos este hecho pone en evidencia que lo autosuficiente no son los polos de la relación sino la mediación de la que dependen su diferencia y su identidad los contrarios se muestran de este modo como posiciones de la negatividad desplegada que se restituye como lo uno mediante la superación de la autosuficiencia de aquellos esta negatividad desplegada mediante el proceso dialéctico constituye para Hegel el punto de inflexión del movimiento del concepto y por ende la ejecución de la referencia negativa de la forma a sí misma este resultado del desarrollo restaura la unidad pero en un nivel de concreción superior al inicial cito así como lo inicial es lo universal así también el resultado es lo singular lo concreto el sujeto en definitiva en la integridad de este desarrollo viviente estriba para Hegel lo más concreto el núcleo lógico de la subjetividad la libertad en el sentido de una autorrelación negativa o dialéctica evidentemente la negación de la negación representa la operación fundamental del método ya que posee la virtud de unificar las determinaciones categoriales como momentos de un continuo lógico mediante ella las categorías quedan reducidas en su condición de negaciones inmanentes de una única automediación que las pone las vincula y en ellas se refiere a sí misma de modo negativo la negación de la negación constituye pues la función que manifiesta la subjetividad del movimiento lógico en ella se ejecuta la negatividad que se refiere a sí misma subyacente al proceso completo y que mediante este punto de inflexión se concreta finalmente como sujeto esto demuestra que sólo al final del movimiento sale a la luz el verdadero sujeto del continuo lógico el método como principio inmanente y semoviente del desarrollo completo que se despliega en él a modo de una totalidad orgánica siendo el presupuesto permanente de la prosecución conforma la autorrelación dialéctica de todas las determinaciones lógicas es decir su subjetividad en su condición de forma absoluta integra el doble aspecto de la forma y del contenido desde el lado de la forma es el método que recorre el sistema desde el lado del contenido es el todo desplegado de las categorías constituye por tanto el agente más extensivo que atraviesa el continuo lógico íntegro pero también el más intensivo ya que su identidad asume y reúne cada uno de los momentos del mismo en él convergen el principio extensivo inmanente y el resultado intensivo del proceso lógico según leímos al inicio de nuestra reflexión semejante resultado es descrito por Hegel como un retorno al comienzo ahora podemos comprender este retorno no sólo en el sentido de que en el método se muestra la verdadera forma del comienzo sino también en el sentido de que con él se alcanza una nueva inmediatez que contiene asumida la totalidad de la mediación y por consiguiente una nueva unidad de inmediatez y mediación el comienzo había surgido en efecto como unidad de inmediatez y mediación él había resultado de la superación de la dialéctica de la conciencia como una inmediatez que entrañaba el principio del desarrollo lógico y que establecía por ello el inicio de una esfera no ceñida a la de la reflexión de la que había surgido de un modo análogo la unidad de inmediatez y mediación descubierta en el método instituirá el comienzo de un nuevo campo que no se limita al ámbito de lo estrictamente lógico definida por la estructura dinámica de la autorrelación dialéctica la última de las determinaciones lógicas se concreta finalmente como impulso tendente a exceder la dimensión de lo lógico a negarse a sí mismo como exterioridad en la naturaleza para alcanzar luego una interioridad no ya abstracta o lógica sino devenida concreta o real la del espíritu la lógica confirma de este modo su prioridad sistemática si la forma absoluta reclama una manifestación fenoménica en el espacio tiempo la lógica como ciencia de esa forma necesariamente debe avanzar hacia una filosofía real hacia el ámbito de los fenómenos reales de lo lógico asimismo junto con su prioridad sistemática ella adquiere una significación metafísica fundamental ha sentado la base para alumbrar las configuraciones de la naturaleza y del espíritu desde un paradigma organológico sobre la base de este modelo la realidad podrá pensarse desde el núcleo de una potencia lógica cuya teleología intrínseca se descubre en la realización efectiva de su libertad constitutiva muchas gracias yo doy por cerrada mi intervención y le cedo la palabra al profesor Sepúlveda para que él dé un cierre definitivo a nuestro panel gracias Lelia entonces vamos con este último momento de la presentación para dar paso a la la discusión y diálogo entonces el tercer momento se llama el comienzo de la actualidad hasta aquí hemos dicho por un lado que al inicio de la lógica tiene lugar el paso de lo indeterminado a la primera determinación y por otro lado este paso acontece gracias a la dinámica de la identidad de forma y contenido la profesora Profili definió esta dinámica como la autoproducción inmanente de la forma cambios de ediciones la última versión de su texto como pudieron ver era autodeterminación autoproducción dio paso a la autodeterminación de la forma una autodeterminación inmanente de la forma a partir de ella el método absoluto logra exponerse a sí mismo en sus dos momentos a saber el de la determinación progresiva y el de la fundamentación regresiva lo indeterminado constituirá con esto la primera determinación de lo lógico y la última de las mediaciones se liberará también a sí misma desplegándose al fin en su otro esto es en la inmediatez de la naturaleza en la lógica de Hegel el desarrollo de los aspectos de cada concepto lleva siempre hacia uno nuevo que proviene de su interior dicho desarrollo yace en la capacidad del concepto para sostenerse a sí mismo mientras se dirime entre dos entre su sí mismo y su ser otro semejante capacidad corresponde en último término a la fuerza de la idea mediante la cual lo otro surge en medio del uno en este punto quisiéramos reformular la pregunta por aquello que hace posible el avance circular de la lógica planteado de modo general el motor de lo lógico lleva el nombre universal de la libertad dicho nombre encuentra su sedimento enciclopédico en aquello que Hegel denomina impulso de significación esta potencia en busca de sentido germina desde la base del movimiento lógico circulando siempre hacia determinaciones más profundas mediante este derrotero el avance conceptual trae incesantemente consigo una determinación más cercana y una definición más verdadera de los de ahí que la ciencia de la lógica puede ser también definida como la exposición crítica de una forma que llega a ser absoluta semejante forma absoluta deberá ser pensada como el modo de expresión basal de aquello que la profesora Profili denominó la autorrelación negativa o dialéctica a partir de este razonamiento la nada del comienzo revela ser la forma inicial de esta negatividad autorreferida cuyo despliegue la convierte de ella misma a la negatividad en afirmación absoluta y por consiguiente en la libertad de lo lógico en esta filosofía todo gira todo gira en primer y último término alrededor de la libertad ella es por lo tanto lo absoluto el alfa y omega que da vitalidad al desarrollo de todas las formas de pensar dicho aún de otro modo la exposición lógica de la libertad tiene por contenido a la red objetiva entre el concepto y la realidad esta red presenta la fórmula especulativa del pensar objetivo cuya auto exhibición muestra que todo fin posibilita siempre un nuevo comienzo a modo de ejemplo el final fenomenológico se encuentra disuelto en el comienzo lógico y este se integra a su vez en el fundamento la idea que libera desde sí a la filosofía de la naturaleza por su parte esta no es sino la misma idea pero que ahora adquiere la forma de su ser otro sin embargo como dice Hegel este ser fuera de sí de la naturaleza también habrá sido superado dando inicio con ello a la vida del espíritu por su parte el espíritu será a sí mismo una nueva forma de la idea mediante la cual se producirá el retorno desde aquel ser otro hacia el ser interior y así con el comienzo de esta última esfera tendremos que habernoslas con una nueva inmediatez a saber la del espíritu subjetivo concebido como pura referencia hacia sí mismo a través de su propia expansión el espíritu subjetivo dará inicio al espíritu objetivo como mundo de la realidad necesaria de esta manera se vuelve posible reformular aquí la tesis de la actualidad como el poder efectivo de lo libre que vive en la necesidad de la realidad bajo tales circunstancias los sentidos de la actualidad descritos al comienzo de nuestra presentación como vigencia histórica y como realidad efectiva son unificados mediante el pulso libre de la totalidad al fin y al cabo quien busque hacer filosofía en sentido especulativo deberá primeramente adentrarse al interior de este núcleo de libertad incubado en la realidad de lo actual a este respecto la enseñanza definitiva de Hegel radica justamente en aprender a valorar la actualidad de lo real en la enciclopedia el espíritu objetivo expresará cabalmente aquel carácter de necesidad de la realidad cuyo núcleo de libertad tomó la forma efectiva de la idea del derecho esta idea es la que vino a ser en definitiva la racionalidad presente en la vida cultural de los pueblos y su meta sigue siendo aún la realización de la unidad actual entre la autonomía de lo singular y la comunidad de lo universal en este enclave el espíritu absoluto cumple la función decisiva de consumar dicha unidad como verdad absoluta por último los tres silogismos enciclopédicos harán surgir la idea de la filosofía en aquel lugar su término medio será otra vez el comienzo vale decir lo lógico pero que se despliega ahora en el espíritu y la naturaleza deviniendo así el ciclo completo de los libres el 22 de octubre de 1818 en su elección inaugural de la época de Berlín Hegel sostuvo que la filosofía es circular en sí cada parte debía formar en ella un todo filosófico en el sentido de un círculo que se cierra en sí mismo pero todos estos círculos debían superar a su vez sus propios límites para fundar de este modo una esfera ulterior la filosofía como ciencia de la totalidad fue organizada consecuentemente como un círculo de círculos al completar toda su figura ella la filosofía volvía nuevamente a su comienzo aunque solo para devenir ambas cosas a la vez esto es un comienzo final concebido como ser lógico espiritual la circularidad fue elevada por todo ello a la altura de un movimiento eterno que alcanza su cima en la fundamentación del derecho a la filosofía o lo que es lo mismo en la posibilitación de poder comenzar cada vez en el filosofar y ahora 204 años después la pregunta por la cualidad de la lógica de Hegel se puede responder del siguiente modo al final siempre se trata del comienzo o del pensar que se deja inspirar por la actualidad del presente pero al comienzo todo depende a la par del final una sortija comienzo final se expande por dentro libre el pensar logra siempre de nuevo volver a empezar bien con esto nos despedimos terminamos esta parte agradecemos en el alma su atención y demos paso a la conversación al diálogo muchas gracias doctor sepulveda profili por la discusión entonces siguiendo las indicaciones de ustedes vamos a proceder a una discusión de unos minutos tanto con el público como quien desee sumarse por favor háganoslo saber por el chat Andrés Uriar te acaba de levantar la mano vamos a hacer la palabra sí buenas buenas tardes excelente exposición me quedó una duda y es bueno sobre la relación que guarda el método la negatividad y la dialéctica porque me parece que a lo largo de la exposición se ha usado el término dialéctica pero sobre todo de forma adjetiva pero digamos me parece que es también una tensión en general en las discusiones sobre Hegel la cuestión de la dialéctica me parece que incluso Hegel mismo tampoco le da como un momento expositivo como tal en la ciencia de la lógica en todo caso cuál sería la relación entre esas tres categorías no sé Pedro si querés responder vos o como tú prefieres bueno bueno yo puedo decir un par de cosas al respecto he sabido que en realidad el término dialéctica para Hegel tiene un doble sentido tiene un sentido amplio y un sentido estricto por lo menos desde mi lectura en su sentido estricto lo dialéctico sería uno de los momentos del método pero en su sentido amplio dialéctica y método en realidad son lo mismo incluso en uno de los pasajes al final de la ciencia de la lógica cuando está hablando de la idea absoluta se está refiriendo al método como la estructura lógica de la idea habla de la dialéctica absoluta que constituye su naturaleza ese es un buen ejemplo para demostrar que Hegel utiliza el término dialéctico en ese sentido o solamente en ese sentido estricto del segundo momento del método sino también en un sentido amplio en el cual dialéctica y método son lo mismo la estructura lógica que se está presentando aquí al final de la ciencia de la lógica no sé si Pedro coincide con esta con esta visión o quiere agregar algo más sí gracias Lelia yo quisiera yo escribo al a esta me parece que esta diferenciación entre un sentido acotado restringido y un sentido amplio ilumina mucho esclarece el punto yo lo que quisiera agregar podría ser también una suerte de redirección de la pregunta hacia una pregunta previa que había hecho también antes Andrés en la durante durante este seminario específicamente en la conferencia de Rafael Aragüez voy a tratar de ir directamente al punto para dar paso más para abrir o dar más espacio a las preguntas y comentarios pero yo lo podría decir de esta manera a mí me parece que una de las cosas originales de Gil a propósito de la conversación o de la disputa sobre el método es el concepto de lo lógico así traducido lo lógico Gadamer dice en un texto en sus estudios sobre cinco estudios sobre Gil que él no ha encontrado otro texto en la historia de la filosofía que hable o que use el término lo lógico que esto sería algo inusitado algo nuevo no ha encontrado antes y me parece que a la hora de pensar todas estas categorías o mejor estas grandes dimensiones del pensar como el método la negatividad la dialéctica lo dialéctico como determinación adjetivo todas estas tienen que entrar algo así como en una dirección hacia lo lógico en sentido hegeliano que sería lo lógico especulativo ese sería como su finalmente su presencia en la historia de la filosofía y lo que le da un lugar único y esto sería sería algo así como él lo dice en la introducción a la ciencia de la lógica como sería ese momento en que lo positivo y lo negativo son concebidos al mismo tiempo y en su unidad y entonces el desafío acá se me ocurre al pasar simplemente a propósito del primer día al día de ayer cuando se hablaba de algo así como de una suerte de esquizofrenia en Hegel yo creo que para evitar esa idea o esa tesis esa lectura esa comprensión de Hegel yo creo que o mejor para no no creer de que habría algo así como una esquizofrenia quizás necesidad como una una mala comprensión en el sentido en que lo que habría más bien es una suerte de búsqueda de mantener la simultaneidad entre los entre lo positivo y lo negativo sin que nunca se nos vaya algo así como de vista lo otro es decir miramos lo negativo y tenemos un ojo en lo positivo y al revés yo creo que es como el desafío que está aquí en juego ¿por qué te digo esto? ¿por qué lo quiero conectar? y con esto sí que cierro a propósito de tu tu pregunta Rafael ¿no? que era que lo entendía así ¿qué es lo que definiría o qué permitiría hacer la deducción desde lo determinado desde lo indeterminado del inicio hacia la primera determinación? a mí me parece que es un problema central el mismo Rafael lo reconocía así en su en su respuesta y Hegel le da mucha vuelta a eso yo dejo así simplemente la superencia en el capítulo uno entonces de que se llama así el ser ¿no? de la ciencia la lógica la nota 3 pero anda a la segunda edición la de mil publicada en 1832 ahí la nota 3 ahí hay una gran discusión ¿por qué te digo la edición B? porque ahí Hegel reformula esa nota la completa la transforma completamente y ingresa cosas que una discusión que él tiene en el fondo con con Yacobi este es el trasfondo hermenéutico ¿no? y por eso con Kant ¿por qué? porque la cuestión sería esta Yacobi le habría mostrado a Hegel una forma de de criticar la síntesis a priori en Kant porque a partir de esa síntesis a priori que sería como lo abstracto no es posible pensar el paso hacia la primera concreción que sería el paso de lo indeterminado a lo determinado yo creo que para entender ese paso por eso en un punto del texto hablaba del impulso de significación para entender el paso lógico lo que hay que hacer es ayudarse con el texto de la enciclopedia específicamente el parágrafo ochenta y siete porque la parte del comentario Hegel lo que hace en el fondo es como mostrar que lo que está a la base de todo el desarrollo de la lógica y lo que permite hacer el paso inmanente de lo indeterminado a la primera determinación o en el fondo del devenir al ser determinado es lo que él llama este impulso de significación es como una especie y que yo traté de nombrarlo acá como el poder de lo lógico que en el fondo sería como la dinámica libre del pensar eso yo por ahí lo dejaría ahí y gracias por la pregunta le damos la palabra al doctor Miguel Yuse que quiere participar también adelante bueno yo quisiera en primer lugar felicitar y agradecer a a los expositores a Pedro Sepúlveda y a Lelia Profili por la digamos el panel la conferencia que hemos escuchado que yo creo que es de una precisión y de una digamos riqueza de determinaciones o de una riqueza muy grande se siente o se ha percibido además de que en la presentación del texto hay mucho tiempo y mucho trabajo dedicado es un texto que uno quisiera ver o releer para poder asimilar mejor ¿no? hay muchas cosas que me han gustado del texto por ejemplo esa forma de invertir la idea inicial de la actualidad del comienzo y convertirla en el comienzo de la actualidad pero así como hay esa línea de lectura hay varias otras que son muy sugerentes ¿no? en fin no no quiero detenerme en los elogios porque sería demasiado pero bueno enciendo mi cámara un momento pero hay un punto sobre el cual quisiera hacer una pregunta porque entre tantas otras formas ingeniosas inteligentes sugerentes estimulantes de plantear los problemas en su charla se halla también el concepto de actualidad ustedes han le han dado al concepto de actualidad un doble sentido como vigencia de un pensamiento y como realidad o realización efectiva cosa que es indiscutiblemente cierto pero hay un tercer sentido que yo quisiera introducir introducir y que de alguna manera he echado de menos en esa digamos en esa descripción de la actualidad que es lo que Hegel llama la vinculación de la filosofía a su época digamos la historicidad ese es el elemento que me que echo de menos porque dice Hegel que la filosofía es la comprensión de su propia época en pensamientos entonces esa afirmación es también una afirmación relativa a la actualidad de la filosofía ¿no? que pareciera ser ligada efectivamente a un a una dimensión histórica ineludible permanente hay muchos pasajes sobre los que se puede discutir en relación con esta tesis de Hegel pero mi pregunta para no hacerla larga es ¿cómo incorporan ustedes a esta lectura de la actualidad de la lógica el elemento de la historicidad o de la conciencia histórica? si te parece Lilia aparto yo bueno perfecto bueno profesor yo estoy muchas gracias por su su comentario sus palabras y por por el cuidado en las apreciaciones y por la pregunta que deja que nos deja sobre la mesa sobre este panel otra vez para ir directamente al punto nosotros cuando armamos este panel con Lilia pensamos siempre en dar una suerte como de tres grandes estadios ¿no? el primero y el último estarían organizados en torno a esta figura que usted nombra que sería algo así como la actualidad del comienzo del problema del comienzo que sería la cosa temática de este seminario a la que nos han convocado a pensar y ahí la tesis sería que la actualidad estaría fijada en torno a la libertad de lo lógico como pensamiento lo que hablábamos antes con Magri el pensamiento no presuposicional ahí habría una esa sería la tesis o una de las tesis de esa primera parte quizás la central dónde estaría la actualidad del comienzo en sentido hegeliano la última me voy a la última que sería al revés que es como usted decía el comienzo de la actualidad la parte la parte temática de nuestro panel es el medio lo que ha la contribución de Lelia que en el fondo es finalmente la circularidad de lo lógico que fue el título que le dimos a este a este panel lo pongo así porque su pregunta me ofrece la posibilidad de explicitar cómo fue que pensamos esta esta presentación y yo creo que esta tercera significación del concepto de actualidad me parece que podría estar vinculada si asumo bien el punto de forma indirecta con uno con uno de los dos sentidos que hemos tratado de abordar aquí es decir uno de estos lo llamamos la realidad efectiva pero ya no no solo en términos lógicos sino que aquí aquí hay un salto se podría decir hacia ese espacio práctico ¿no? donde el pensar se plasma en lo realmente efectivo ¿no? se actualizaría ¿no? sería ese poder actualizable y actualizador de lo real ¿no? el segundo sería algo así como pensábamos nosotros la idea de una suerte de vigor lo que está en vigor de un pensamiento ¿no? y a eso lo llamamos la vigencia histórica y ahí con esto creo que hay una conexión indirecta con esta figura de la que usted llama historicidad ¿no? que sería este momento en que que nombramos muy yo creo que donde estaría en términos temáticos dentro de nuestra presentación en la última parte ¿no? este momento en que hablábamos de el comienzo de la actualidad porque ahí lo que tratamos de mostrar es que o lo que traté de mostrar justamente ahí es que el lugar donde uno podría encontrar esto donde es justamente en lo que Hickel llama en términos enciclopédicos el espíritu objetivo ese sería el momento que permite que el pensar pueda ingresar al final ¿no? como él le dice con su terminología a la historia universal ¿no? al espíritu del mundo ahí donde el pensar se eleva hasta la figura de de lo que él dice el el espíritu mundial ¿no? el espíritu del mundo a mí me interesó también mostrar esto porque estuve leyendo el último libro de Carla Córdoba ¿no? y ella parte hay una la parte final de su libro habla de esto de la actualidad de Hickel y ella problematiza justamente esta idea de los sentidos de la actualidad son al principio ambivalente entonces lo que me interesó traté de contribuir con eso que esta ambivalencia se puede resolver si atendemos al concepto de lo libre ¿no? que se expresa de múltiples formas en en el pensar de Hickel en la en la estructura filosófica de Hickel ¿no? el programa filosófico de Hickel y yo creo que cuando uno pone desde ahí el prisma uno puede comprender estos tres sentidos de la actualidad si lo asumimos como tres ¿no? el tercero sería el de la historicidad cuando el pensar libre entra en la historia del mundo dejaría por ahí no sé si si ilumino si ayudo si la la respuesta queda o le satisface si no podemos seguirlo conversando me parece que tenemos ahora un par de minutos antes de la clausura quizás puedan quizás si la autora le quería participar responder la pregunta también si el tiempo es corto no no haría falta creo que que Pedro ha respondido suficientemente y con con claridad por mí estaría estaría satisfactoria la respuesta de Pedro ¿no? de acuerdo entonces ya que estamos a un minuto de cerrar con esto le agradezco a todos y todas los que han participado en este seminario en esta sesión del seminario y damos paso de manera inmediata con la clausura van a dar unas palabras de cierre tanto de los organizadores como del doctor Justi entonces le cedo la palabra a mi compañero José Marc Castilla una vez más gracias por su participación tanto del doctor Sepúlveda como del doctor Profili muchas gracias a ustedes por invitarme y muchas gracias muchas gracias a todos uno al agradecimiento tanto a los profesores Pedro Sepúlveda como a la profesora Lelia Profili la verdad que creo que ha sido una gran manera de ir clausurando estos diversos intercambios que hemos tenido en estos dos días del seminario sobre la ciencia y la lógica o particularmente sobre el tema de por dónde ha de comenzar la ciencia bueno para cerrar este seminario quisiera decir muchas cosas en verdad pero el tiempo también es breve pero quisiera empezar diciendo que considero que hemos tenido un excelente comienzo justamente tan solo al comienzo de lo que este proyecto quiere ser un proyecto que termine siendo un evento anual pues las distintas voces que han participado nos han mostrado que ya al comienzo de la ciencia ocurren muchas cosas que no quedan presupuestas sin más sino que requieren ser tomadas con la mayor seriedad y ser desarrolladas con mayor profundidad incluso pero creo que en todo caso todos coincidimos en algo que en el comienzo de la ciencia radica fundamentalmente en la libertad del pensar eso libre que como decía ahora Pedro se determina también como como una relación negativa de uno consigo mismo y que es determinante para el pensar y de pronto también por supuesto para la ciencia queremos agradecer entonces especialmente la amable disposición que han tenido todos nuestros invitados internacionales para compartir sus investigaciones con nosotros su presencia estoy seguro ha enriquecido sustantivamente nuestro proyecto y las expectativas que tenemos para nuestras propias y próximas investigaciones como se ha dicho ya la iniciativa surgió a propósito de una de las actividades del grupo Hegel que es el taller de lectura de la ciencia de la lógica allí tuvimos nuestros primeros encuentros con Pedro Sepúlveda con Rafael Aragüez con quienes hemos iniciado así un fructífero intercambio me parece y también no quisiera dejar de mencionar a otros profesores que tuvieron la amabilidad de participar en nuestro taller como fueron Ángelo Narváez Miguel Herzenbaum y José Zabaleta quienes seguramente nos acompañarán también en próximas ediciones de este seminario y en ese sentido también quiero agradecer mucho el compromiso de mis amigos del taller quizá en un inicio teníamos incluso cierto escepticismo de si continuaríamos efectivamente la lectura de la lógica hasta el final es un proyecto que nos hemos propuesto hacer en tres años vamos casi uno y medio y creo que hemos logrado ya un fruto importante con la realización de este seminario que seguramente será un impulso para llegar hasta el final de esa obra y que seguramente será también otro comenzar muchas gracias muchas gracias a todos en ese sentido yo le doy el paso a nuestro profesor Miguel Yustia quien también agradecemos especialmente por su apoyo en la organización de este evento así como en las distintas actividades que estamos realizando bueno muchas gracias Yosimar por esas palabras como estamos ya cerrando como bien ha dicho Yosimar Castilla este seminario es un seminario que queremos que sea anual que se repita con regularidad es una iniciativa que ha surgido del propio grupo de estudiantes que forman parte del del equipo de investigación y procuraremos repetirlo en todos los años esta ha sido la primera edición y ha surgido orgánicamente del trabajo interno del grupo eso me permite hacer un agradecimiento ahora con nombres y apellidos porque entre los ponentes que han participado en todos los ponentes que han participado en el seminario pues hay un grupo considerable que es digamos que son miembros del grupo de investigación comienzo agradeciendo por eso a los invitados que no forman parte del grupo y que han tenido la gentileza de asistir y dar sus opiniones sus charlas en este seminario me refiero específicamente a Tobias Villan a Philip Schwab a Rafael Araúez a Luz Azcárate a Miquela Bordiñón Pedro Sepúlveda y Lelia Profili que son nuestros invitados y lo les agradezco mucho en nombre precisamente del equipo de miembros del grupo que ha participado también como Julio Marchena Rodrigo Maruy Carlos Schof Josimar Castilla Maverick Díaz Martín Valdés y Ricardo Likla todos estos últimos son miembros del grupo de investigación aprovecho también para comentar esto de la actualidad que ha sido evocado este concepto de actualidad por Pedro Sepúlveda y Lelia Profili este es el nombre de nuestro grupo el nombre oficial es el grupo de investigación sobre la actualidad del pensamiento de Hegel que llamamos también más escuetamente el grupo Hegel del APUC o del Perú ¿no? pues nos ha importado desde hace ya muchos años reflexionar sobre el tema de la actualidad y aprovecho para mencionar es como una primicia el año pasado organizamos un ciclo de conferencias que llevó ese título actualidad del pensamiento de Hegel a secas y participaron más de una docena de filósofos especialistas en Hegel y por supuesto en ese ciclo apareció una reflexión subterránea latente sobre el sentido del término actualidad y entre otras cosas apareció la reflexión sobre la actualidad de un pensamiento significa que ese pensamiento está presente o debería estar presente en la reflexión contemporánea es uno es uno de tantos aspectos que se discutió en todo caso lo que considero una primicia es comunicarles que muy próximamente en poco más de un mes aparecerá el volumen titulado de esa manera actualidad del pensamiento de Hegel y que estará compuesto de 15 artículos todos ellos sobre comentando la actualidad de algunos de los aspectos o dimensiones de la obra de Hegel ya tendremos ocasión de organizar alguna presentación o discusión del contenido de ese libro y quería finalmente invitarlos nuevamente al congreso Hegel que está organizando también en nuestro grupo en el marco de Filoret tenemos nuestra universidad tiene la responsabilidad de la organización es decir es sede del tercer congreso germano latinoamericano sobre la filosofía de Hegel que va a tener lugar como ya se ha anunciado y es sabido en las ciudades de Lima y Cusco del 31 de octubre al 4 de noviembre de este año ese congreso estaba pensado con motivo de los 250 años del nacimiento de Hegel y por eso es que el tema del congreso quiso ser lo más genérico posible y en concordancia con lo que se ha expuesto en la última en el último panel pues el tema es al menos en castellano Hegel y el círculo de las ciencias es decir en el congreso estará en debate la integridad de la filosofía de Hegel y por eso es que las secciones temáticas del congreso abarcan prácticamente todos los círculos a los que Hegel se refirió en su obra finalmente un agradecimiento muy grande ya no solo a los expositores sino también al público y yo sé bien que el público de este seminario no es solamente el de los que se encuentran en este instante en la sala sino de los que en los próximos días o semanas revisarán o volverán a las charlas a las conferencias es algo que ya conocemos por la virtualidad como quedan las conferencias grabadas pues hay muchos visitantes o participantes que vuelven a revisarlas entonces agradezco a todos los que en este momento en estos días o en los próximos días participarán de las sesiones de este seminario muchas gracias y nos vemos a fin de año a más tardar en Lima y Cusco hasta luego y Cusco y Cusco